Música 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 Voy a pasar ese nengue ahora, va a respeitar Música 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 O nenina ven que te encontre, ¿sabes tipo como? Voy a te levantar en Dubái para ti cagaria en la boca Después voy a sentarte todas las áreas para no te daré nada Porque aquí es todo nada, mon nené Tama loca, mon nené Oye, oye, ¿no? Mon nené, voy a te matar, tama loca, mon nené Oye, vosotros dos, estamos presos Vamos ahí Me acompaña en la suave ¡Suscríbete al canal!